Pues nada, ya hemos llegado a Getafe, ya estamos a punto de entrar en el Coliseo 1 Alfonso Pérez. Partido a las 12, veremos qué tal el Mallorca, la sensible baja de raíllo seguramente será muy significativa. Veremos si juega Chisco Campos, aún no sabemos cuál es la eliminación definitiva. Pero bueno, mucho ambiente por aquí, las dos aficiones hicieron un partido de Peñase el sábado, hoy domingo también han quedado para tomar algo, para calentar un poquito. Y nada, el partido a punto de comenzar, veremos qué tal el Mallorca fuera de casa. Y nada, vamos al lío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡F Wow, yo amigo! ¿Has ido? ¿Has ido hoy? Sí, espero que sea el primer de la partida. Quizás. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video